La Marina de Guerra del Perú incorporó dos nuevas lanchas rápidas CB90HSM, con la presencia de altas autoridades políticas y navales. El 27 de diciembre se revisó la entrega de dos nuevas patrulleras de interacción marítima a la Marina de Guerra del Perú, las mismas que fueron construidas en los astilleros del Servicio Industrial de la Marina CIMA Perú y fueron designadas como PI-1305 Colán y PI-1306 Culebras. La entrega de estas unidades forma parte del proyecto de inversión pública denominado Creación de los Servicios de Interdicción Marítima en el Dominio Marítimo Nacional, el cual tiene como objetivo fortalecer y fiscalizar embarcaciones nacionales e internacionales como parte de la lucha conjunta contra la pesca ilegal en el litoral peruano. Las lanchas rápidas CB90HSM, Combat Boat 90HSM se ensamblan a nivel local en el taller X41 de CIMA Callao y en virtud a un acuerdo firmado con la empresa sueca Zapp Group. El acuerdo firmado incluye la adquisición del diseño del proyecto, planos de diseño, planos de detalle, planos constructivos, paquetes materiales para el ensamblaje y o montaje en la modalidad CQD, así como el trabajo en conjunto y asistencia técnica para la construcción de las patrullas de intersección marítima para la Marina de Guerra del Perú. Cabe destacar que dichas embarcaciones fueron construidas bajo los estándares de una coproducción entre el CIMA Perú y Zapp, que dará como resultado una plataforma confiable que puede operar en mar, ríos y lagos, ejecutando múltiples tareas brindando una versatilidad operativa al poder ser utilizada en diversas misiones. Entre las principales características de estas patrulleras de intersección destaca un desplazamiento de carga de hasta 24,4 toneladas, su gran versatilidad para operaciones de intersección que permite poder navegar a velocidades mayores a 40 nudos, sistemas electrónicos de comando y videovigilancia, sistemas de navegación de última generación, entre otros. Las embarcaciones pueden funcionar como una embarcación de defensa costera y de asalto rápido, lancha patrullera o como una embarcación de apoyo para operaciones especiales. También se puede usar para operaciones de reconocimiento, vigilancia y recopilación de inteligencia, con un desplazamiento máximo de 24,5 toneladas. Las C-90 pueden equiparse con sistemas de vigilancia electro-óptica, radar de búsqueda y sistemas de armas tripuladas o remotas. Los barcos están tripulados normalmente con tres marineros y pueden transportar a 18 infantes de marina.